Se lo voy a brindar para toda la banda, para Papá Changó que ya viene dispuesto a llevarse el compacto volumen 1 de nuestra música para toda la banda de Disco Senji que está hoy grabando el evento como siempre agradeciéndoles el espacio que nos regalan para venir a compartir nuestra música en esta ocasión presente Vamos a chingarnos una guarachita peruana para la gente que nos acompaña, la gente que está disfrutando del programa ¡Vamos a bailar! Unas guitarritas sabrosas que les voy a brindar a la gente que nos acompaña aquí en esta noche social ¡Venga la guitarra, venga la guitarra! ¡Marguitos! Vamos a empezar a bailar, dice ¡Ajá! La banda del trabicón Hoy nos acompaña Para la producción es el Tumtum Para el sonido Saladá ¡Esta noche! Marcos Solcero ¡Qué chula peda ya fuente es el valle! Ya ni me recuerdes, eh ¡Está bien! ¡Esta noche lo ha regañado Richard Guss Y Gustavito Junior ¡Ahí va! ¡Está bien! En el encamina Rolly Meeks Échale el sabor Para César Tecalco Para Supepe Para Juan Y el marcito Rolly Meeks de la joya Izagala ¡Qué bonita rueda! ¡Qué bonita rueda! ¡Óyelo! ¡Ahí va! La banda del río del Tejón ¡Ajá! Para el S. Garín y el Bayas El S. Pepe Dilan El Bifón y Yanuel Camila Maya Sonido Supernalo ¡Échale sabor! Para el Rolly Eric Y sonido Rudy Meeks Llego a mi banda de Santa Cecilia ¡Échale! ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Bonita rueda Paola! ¡Échale! ¡Sabrosa! ¡Ano sabroso! ¡Bueno sí está sabrosa! ¡Échale! Llegó a mi carnalito Sensación Barranco Y sus guaruras Esa noche ¡Échale! La horita de la progreso nacional Así se baila todo mundo Una guarachita peruana Para mi carnal Es Berlón de Carrizales Y dice Esta noche ¡Ahí va! ¡Mira qué bonito baila esa chamaca! ¡Ahí va! Para el sonido padanguero Oye siempre Rolly Meeks ¡Échale! ¡Bado de la joya! ¡Hoy nos acompaña! ¡Ah! ¡Sabroso! ¡Ablos! ¡Ablos a la Fercho y Nieto! ¡Toda la bandota de Tenayo! ¡Ándele! ¡Te la brindamos a la Bicarrales Lanzi! ¡Fabila Barroquera! ¡Eso! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito! ¡Esta noche! ¡Ajá! 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 ¿Qué pasó mi tachuela? ¡Tarde como siempre! ¡No somos de aquí ni de allá! ¡Sólo venimos a apoyar a Salinas Chibonei! ¡Toda la familia González! ¡Hoy nos acompaña el Colas! ¡Eh! ¡El Chigarra y toda la banda! ¡Eh! ¡Échale el sabor! ¡E-E-E-E-C-A-V-I-L-A-R-O-L-I-M-E! ¡Eh! ¡Vaquito! ¡Vaquito lluvia de estrellas! ¡Hoy nos acompaña! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Dale bonito la guarachita peruana! ¡Dale! ¡En el encabina Rolly Meeks! ¡Bonita rueda! ¡Bonita rueda! ¡Dale! ¿Está bonita? ¿Está bonita? ¡Vámonos! ¡Para César y su esposa Sandra! ¡Ahí va! ¡Vamos y llamo! ¡Una guarachita peruana! ¡Se va! ¡Para el amigo José Luis Sosso, un saludo! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Esa noche! ¡Para Lesslie Jorge Perlita! ¡Para Mere! ¡Hoy en su cumpleaños! ¡Hoy se reporta con Rolly Mix! ¡Se va! ¡Para mi niña la Juni! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Azú! ¡Ahí va! ¡Gracias!